4 medidas destinadas a la clase media anunció el domingo pasado el presidente de la república como se está asimilando ese mensaje a nivel regional vamos a saludar a nuestra primera invitada estamos en línea con la secretaria regional ministerial de gobierno Pia Bercesio a quien le agradecemos la disposición para estar con nosotros a esta hora de la tarde Seremi, ¿cómo le va? Buenas tardes Muy buenas tardes Miguel Ángel Muchas gracias por la invitación No, gracias a ustedes por darnos estos minutos para explicar un tema que ya comienza a ser parte del colectivo en el país esta posibilidad de estar inserto en cuatro alternativas o por lo menos en una de las cuatro para poder enfrentar esta situación económica que se está viviendo en el país En eso Seremi, ¿podemos resumir cuál es la mirada y de qué manera el gobierno pretende apoyar a esta clase media que es la que queda a veces y en la gran mayoría de los anuncios fuera porque gana un poco más, pero no le alcanza por estos días? Exactamente Miguel Ángel y como compartimos plenamente ese sentir de que la clase media es la que siempre se queda al medio, ¿cierto? entre los beneficios y tampoco tiene el sustento económico necesario para poder salir adelante es que nuestro gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera este domingo hace este anuncio muy importante y que me imagino que todos los que nos están mirando a esta hora de la tarde van a poder hacerle sentido alguna de estas cuatro propuestas que trae este plan que se llama Protección Clase Media obviamente ya está en la página web del gobierno www.gov.cl slash Protección Clase Media porque este plan tiene cuatro ejes principales y que quiero explicarlos muy en simple para que todas las personas puedan prepararse preparar sus documentos para poder acceder a alguno de estos beneficios ¿Qué quiere decir? Vamos revisando en eso para que la gente pueda ir vamos revisando para que la gente pueda ir entendiendo de qué se trata estos nuevos anuncios Partamos por el primer lugar que es el préstamo solidario del Estado aquí queremos hablar de préstamo y no de crédito porque siempre los créditos están asociados a un banco a tasas de interés, a pagos, ¿cierto? y esto es un préstamo que hace el Estado a través de la Tesorería General de la República y que tiene un interés real de 0% es increíble porque va a poder tener las personas una liquidez de hasta 2.600.000 pesos que se van a poder pagar hasta en cuatro años más encima teniendo un año de gracia esto es importante Miguel Ángel porque la gente va a poder pagar una cuota al año así van a poder prepararse y poder organizar los gastos y las finanzas del grupo familiar para poder financiar este préstamo que volvemos a decir es un préstamo desde la Tesorería General y no de un crédito bancario por eso que también es importante que la gente tenga claro que aquí vamos a apuntar netamente a las personas de clase media que tenían una renta por sobre los 500.000 pesos antes de la pandemia y que hoy obviamente producto de lo que estamos viviendo por el coronavirus han visto disminuidos sus ingresos o ingresaron, ¿cierto? al grupo de desempleo o bien sus empleadores se adherieron a los distintos fondos de cesantía eso es súper importante en segundo lugar tenemos la postergación del pago de los dividendos de créditos hipotecarios hasta 6 dividendos de créditos hipotecarios van a poder postergarse y este es un acuerdo que se hizo con los distintos bancos para que la gente pueda tener lo mismo aquí estamos hablando de algo tan simple como poder llegar con mayor platita en el bolsillo a fin de mes producto de que las familias hoy están con menos ingresos uno o los dos miembros del grupo familiar de los jefes de hogares quedaron sin trabajo o bien están recién pudiendo reactivarlo por eso que el no tener que pagar uno de los gastos más importantes para los chilenos especialmente para la clase media que es el crédito hipotecario se va a poder postergar hasta por 6 montos del dividendo ¿vamos claros hasta acá Miguel Eje? Ah sí, sí una consulta ¿estos beneficios son postulables o se van a decretar automáticamente por ejemplo para los trabajadores a un horario que emiten boleta y que evidentemente es el servicio de impuestos internos el que sabe los ingresos de cada uno de nosotros? Mire, muy buena su pregunta porque aquí las personas tienen que solicitar este beneficio no es automático porque nos imaginamos que como esta es una crisis dinámica que va cambiando todos los días tenemos muchas personas que van a poder querer adquirir alguno de estos beneficios ya sea el préstamo de la Tesorería General de la República o bien la postergación del crédito hipotecario además de los otros beneficios que vamos a nombrar después en este caso específico del crédito hipotecario y poder postergar hasta 6 dividendos las personas que podrían acceder a esto son aquellos jefes de hogar que estén hoy día desempleados con contrato suspendido o por la ley de protección al empleo o que sean trabajadores independientes como bien lo mencionabas tú y que hayan visto disminuidas sus remuneraciones y que puedan acreditarlo a través de las boletas cierto de sus operaciones de renta etcétera la idea es poder por eso yo digo que tenemos que tener la información y poder empezar a juntar los documentos nuestros contratos si es que estamos dentro de la ley de protección al empleo si es que cobramos seguro de cesantía para poder tener la claridad de poder ir cierto a los distintos bancos y poder pedir y solicitar esta postergación de los hasta 6 dividendos del crédito hipotecario que obviamente va a alivianar los bolsillos de todos los chilenos que puedan acceder a este beneficio y lo otro muy importante Miguel Ángel es que el valor de la vivienda debe ser menor a 10.000 UF de acuerdo a la taso original del crédito hipotecario eso también tenemos que tenerlo muy claro perfecto lo otro está referido también a beneficios en donde son bastante esperados lo que dice relación con el tema del crédito fiscal y que evidentemente es una situación que por mucho tiempo la gente espera una ayuda ahí efectivamente por eso es que este préstamo sigamos hablando de préstamo y no de crédito lo que busca es otorgar liquidez a todas las familias que hoy día necesitan poder cubrir otras necesidades y una de esas necesidades y que lo hemos visto en el día a día en las actividades de terreno en los llamados y en las distintas comunicaciones que hemos tenido con las personas en la región de la Araucanía es de aquellas familias de clase media que con todo el esfuerzo de su padre de su madre o de ambos están pagando la mensualidad de la educación superior de sus hijos y que producto de la pandemia del coronavirus se han visto perjudicados sus ingresos hoy esos jóvenes están viendo peligrar la posibilidad de seguir avanzando en sus estudios por eso es que el gobierno en este plan de protección para la clase media ha abierto un nuevo proceso de postulación totalmente excepcional al crédito con aval del estado este proceso que ya había culminado cierto porque ya vamos en la casa en casi en la mitad del año escolar va a abrirse nuevamente de forma excepcional para que cerca de 130.000 estudiantes puedan ingresar y poder seguir estudiando con este crédito con aval del estado que obviamente va a venir a calmar esa ansiedad esa preocupación de tantas familias que hoy día ven amenazados la continuidad de los estudios de sus hijos perfecto nos queda un punto así es nos queda la ampliación del subsidio de arriendo para la clase media este es un concurso que también ya había sido cerrado desde el ministerio de vivienda aquí estaban todas aquellas familias que estaban arrendando alguna propiedad de hasta 315.000 pesos hoy día las propiedades se aumenta el monto de arriendo hasta 400.000 pesos donde el estado en vez de entregar un subsidio de 120.000 pesos va a entregar 150.000 pesos por 3 meses para poder también ir en ayuda de estas familias que hoy lo están pasando mal ahora hay que tener en claro que esto es un anuncio legislativo y que debe ser revisado en el Congreso Nacional ¿qué plazo se ha puesto el gobierno para que en definitiva se pueda tener pronto estos beneficios en favor de la comunidad que los está esperando? Exactamente esto es un proyecto de ley hoy por ser apoyo a tantas cantidades de familias nosotros esperamos que tengamos el criterio y la disposición de todo el parlamento aquí no hay que ver colores políticos hay que ver simplemente cómo poder ir en ayuda a las personas que hoy más mal lo están pasando y la clase media que siempre queda al medio de los distintos beneficios del estado que no reciben los distintos bonos que no pueden postular al ingreso familiar y a los distintos beneficios hoy queremos ir con estas cuatro medidas que son súper concretas y que claramente van a ayudar a que lleguemos con más platitas a fin de mes esperamos tener el apoyo de todos los parlamentarios de todos los colores políticos y lo digo muy abiertamente aquí es cuando nosotros que elegimos a distintos representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado necesitamos también pedirles el apoyo para que estas medidas que van a ser muy efectivas y que van a ir en apoyo a las personas que hoy día están pasando mala situación producto de la pandemia del coronavirus para que apoyen este tipo de iniciativas y aquí no nos quedemos en pequeñeces políticas y aprobemos este tipo de medidas que nosotros esperamos como gobierno que vamos a tener la mejor recepción posible y que se va a aprobar luego para que así las familias puedan acceder rápidamente a la postergación de estos seis créditos hipotecarios o quienes necesitan un subsidio para pagar el arriendo de sus viviendas también puedan hacerlo a la brevedad así como también poder optar a este préstamo blando COVID desde Tesorería General con un interés de 0% también para la mayor cantidad de personas posible ojalá que en nuestra región entiendo de que en estas ayudas salvo lo que es este préstamo blando a través de impuestos internos el resto no se devuelve el préstamo si se devuelve exactamente por eso que mencionamos que se puede optar hasta 2.600.000 pesos que se pagan hasta en 4 años pudiendo solicitar un año de gracia y pagar tres cuotas de aproximadamente 500.000 pesos si es que solicitamos la mayor cantidad de dinero posible esto también va con un tema matemático donde podemos optar hasta el 70% de la merma del ingreso que hemos tenido ¿qué quiere decir esto? si yo ganaba si alguna de las personas que nos está viendo tenía un sueldo de un millón de pesos producto de la pandemia está ganando 550.000 pesos tiene una merma ¿cierto? dejó de ganar 450.000 pesos por eso es que lo que nosotros estamos buscando como gobierno es que esta persona pueda optar al monto del 70% de esos de esos 450.000 ¿cierto? unos 315.000 pesos esa suma la multiplicamos por 4 y ahí obtenemos los 2.600.000 pesos hay que hacer el cálculo según el sueldo que se tenía antes de la pandemia cuánto ha sido el ingreso que hemos dejado de percibir y de eso sacar el 70% que es el máximo que vamos a poder obtener desde la tesorería y poder pagarlo en 4 cuotas una cuota por año o si es que se le es más conveniente pedir un año de gracias sin tener que pagar el préstamo como tú decías el préstamo hay que devolverlo y pagar 3 cuotas de ese de ese monto que solamente va a tener el reajuste del IPC o sea vamos a pagar la UF en el valor del día pero sin ninguna tasa de interés sobre esto último tener en claro de que pueden postular quienes tengan un ingreso de 500.000 pesos esa es la base mínima para poder ingresar a este préstamo y lo segundo me escriben dicen Miguel pero si la administración tiene claro el universo a quienes puede beneficiar la suspensión del crédito hipotecario y los bancos saben a quienes le prestan plata porque no hacerlo automático y al revés sean las personas que en lugar de pedir el beneficio renuncian a él administrativamente es bastante más corto y simple podría ser la verdad es que como es un seguidor como esto va a ser un proyecto de ley nosotros como gobierno se ingresa un proyecto de ley y muchas veces sale con algunas modificaciones así es que esperamos que salga lo más operativo y rápido posible como decía el televidente claramente pueden haber algunas modificaciones que hagan esto más fácil más efectivo más operativo en realidad para que sea lo menos burocrático posible para que las personas tengan que hacer ojalá la menor cantidad de trámites posible que lo podamos hacer quizás por la página del banco por internet a solo un clic cierto y que estén todas las informaciones eso esperamos que suceda pronto por eso que tenemos toda la fe y la disposición como gobierno de seguir apoyando este tipo de iniciativas que ahora queda en manos del congreso nacional esperamos que como les decía anteriormente esto se apruebe pronto porque son medidas súper concretas que van en directo beneficio de la clase media chilena que hoy lo está pasando muy mal que recién se están reactivando las distintas pymes los emprendedores especialmente en nuestra región y siempre lo digo nosotros como región de la araucanía tenemos el motor de la economía en las pymes acá el 98% de nuestra economía son las pymes y nuestros emprendedores que producto de la cuarentena el confinamiento estuvieron mucho tiempo sin poder funcionar por lo tanto necesitamos apoyarlos y esta pandemia no solo la tenemos que compartir en cuanto a los temas sanitarios sino que tenemos que ir trabajando paralelamente y al mismo tiempo con los temas sociales y económicos por eso es que es tan importante en primer lugar nunca dejar de lado los cuidados y seguir haciendo caso a las recomendaciones que nos hace la autoridad sanitaria siempre andar con mascarilla el distanciamiento social el lavado constante de manos con abundante agua y jabón reforzar todas las medidas de higiene y por supuesto esto nos va a permitir mantenernos como región sin comunas en cuarentena sin cordones sanitarios que van a ayudar a que los negocios sigan reactivándose y así obviamente vamos a poder mejorar nuestra economía y que nos vaya mucho mejor y no tener estas cifras tan altas de desempleo y de tanta necesidad que hoy día estamos viendo en terreno Sara Emil le quiero agradecer la gentileza de darnos estos minutos para conversar sin duda es un tema pendiente como decimos es una noticia en desarrollo ya vamos a saber cómo resulta finalmente este proyecto de apoyo a la clase media que en su gran mayoría y el gran cuestionamiento que tiene y eso también usted debe saberlo es que la gente dice no queremos dar más deudas y aquí lo que nos están haciendo es endeudarnos Patricio Cisterna dice no más deudas bueno de eso vamos a estar conversando en los próximos días gracias Seremi por este tiempo que esté muy bien un saludo para todos hasta luego no más deudas no más deudas estamos viendo